José Luis Luque, jefe de personal del gobierno regional, se presentó ante el Consejo Regional y absolvió las preguntas y cuestionamientos de los consejeros sobre contratos de personal en diversas obras. Al final se fue sin problemas, pese a que el consejero de Caravalla pidió su cambio, el período no prosperó. ¿Cuál es el procedimiento? Porque las denuncias que hizo la consejera son fuertes, el presidente, y eso no puede quedar en la virtud. Y eso por tal motivo, señor presidente, primero, que se agende, pero la remoción, un acuerdo general, el día de hoy, la remoción del señor jefe de recursos humanos. Segundo, que pase a la comisión de fiscalización todos estos casos, que se investigue, que se denuncie, señor presidente. ¿De qué estamos hablando de nominar a todos los supervisores por acá? ¿A quién estamos jugando? Este es un gobierno regional, siempre hemos dicho que los gobiernos regionales, en el gobierno regional se hablan de profesionales que verdaderamente pueden corresponder a la altura. Pero es por eso que estamos tan cortados, señor presidente. ¿Por qué crees que sigue la misma gente de gestión, de gestión, de gestión, de gestión, si va igual, y es la cual es el presidente, si vas a Caravalla, mi obra, abra su suya, nunca acabaron, Julio Galanchi, nunca acabaron los mismos, los mismos residentes que han desalcado los presupuestos. Bueno, siguen los mismos. Entonces, ¿cuál es, digamos, el objetivo de trabajar acá, ser presidente? No sé, de verdad, es un poco preocupante. Y la población tiene conocimiento. Y muchas veces nos hemos quejado, señor presidente. Y a veces confiamos, digamos, a lo menos, no, hay que tratar de modificar, hay que trabajar. O sea, que todo lo que estaba caminando, tal vez, con curvas, hay que rectificarlos. Pero seguimos igual, señor presidente. En tal sentido, señor presidente, y estas cosas no se pueden permitir, yo solicito la remoción del jefe de recursos humanos, señor presidente, y que se trate de ello. El otro tema también, seguramente, que pase para que se investigue, ¿no?, a la Comisión Fiscal y Seguridad. Y que se denuncia, señor presidente. Acá no vamos a permitir cosas que no, no, que, cosas que se pueden hacer, que no sean adecuadas, señor presidente. Y eso perjudica. A ver, vamos a tener dos supervisores en un proyecto. ¿Tiene sentido, de verdad, ser presidente? No, no, no sé, no lo explico ser presidente. Nada más. Muchas gracias. No se tiene que aclarar los procedimientos, porque luego de la intervención de la consejera nos queda la sensación de que en realidad es la de tomar las decisiones. Pero considero que en la administración pública hay unidad de requerimiento y lo que el jefe de recursos humanos únicamente tiene que emitir memorándum, no tiene otra atribución excepto las que están facultadas por ley. Eso yo creo que debe aclararse. Lo demás nos ha entregado documentación sobre el ROF, MOF, que son sus instrumentos de gestión, me parece bien, pertinente, que son un mecanismo con el cual debe trabajar. Más bien nos gustaría si estos son instrumentos actualizados, porque hasta donde sabíamos se requiere actualizar los instrumentos de gestión del gobierno regional. Yo me pregunto también, si yo hablaba, si yo luchaba contra la corrupción, si he denunciado más de nueve denuncias penales, señor presidente, no he pedido apoyo del pleno del Consejo Regional, lo he hecho solo y lo estoy viviendo y lo estoy saboreando mis procesos judiciales en el Ministerio Público. ¿Por qué solamente esperamos esta? ¿Por qué no nos hemos pronunciado los dos años que hemos gobernado o gobernado con Agustín Luquichayña? Y te decirle al señor de recursos humanos, aquí hay varias cosas. Hoy, que lo diga con nombre propio. Hay muchas cosas, señor, cuando a veces, pues cuando no, tal vez son los favores que no lo hacen, no lo cumplen, simplemente queremos, pues, no, que se les saque. Eso no es así. Aquí hay implicados. Yo pienso que el recurso humano, lo que el compañero Jorge dice, hay requerimientos, simplemente le queda emitir. ¿Quién lo pide? Parte de, tanto de supervisión como de infraestructura o la sugerencia de obras. Sin embargo, señor presidente, nosotros habíamos pedido desde el primer año de gestión, señor presidente, de que estos instrumentos de gestión sean modificados y actualizados. Lamentablemente, hemos tenido tres gobernadores hasta este momento que han cambiado a su personal y no hemos tenido trabajadores que hayan tenido la seguridad de poder continuar y proyectarse mediante un plan de trabajo para poder modificar estos instrumentos de gestión. Muchas de nuestras provincias, señor presidente, tenemos planificado, de repente, ejecutar algunos proyectos por parte del Ejecutivo y nosotros, como fiscalizadoras, a veces el control, pero que sea hasta el último día, señor presidente. Pero muchas veces estos casos tienen que ser vistos también por el ente fiscalizador, que es Consejo Regional, y su competencia. Pero el problema es lo siguiente. Muchos acuerdos sacan aquí, sacamos aquí, pero que no se ejecutan por el Ejecutivo. Este problema, por ejemplo, yo tengo una exhortación de este Consejo Regional, firmado por todos, aprobado por la mayoría, para que se cambie el director de redes Oancane, por ejemplo. Y no es ese efectivo. A veces somos parte. Yo veo a todos los consejeros, cuando inician obra, alguna actividad se realiza en alguna provincia, siempre lo veo a los consejeros. En este caso, hay errores, hay algunas responsabilidades que tienen que corregirse. Para eso también, algunos consejeros que me han antecedido, han planteado que no tenemos alguna facultad. Si vemos alguna irregularidad, hay que denunciarlo. Tengo un inconveniente con los recursos humanos, el cual hemos solicitado, en forma reiterativa, un informe respecto al despido de los CAS en el mes de enero, si mal no me equivoco. No hemos sido respondidos hasta la fecha, por intermedio, señor Presidente, solicitarle la pronta respuesta. Bien, primeramente, señor Presidente, mediante usted, preocupado por la situación del informe del señor Jefe de Supervisor. Usted es confianza del señor Gobernador Supervisor. Señor, ¿cómo es posible que dos instituciones o dos personas confianza del señor Alejo, pues, actúen de esa manera? Esto se puede solucionar por una llamada de teléfono o conversar. Hay una clara intención de Jefe de Supervisión de lo que sospecho es lo siguiente. Seguramente de tomar el control absoluto. Y eso está mal. Sobre el respeto de la propuesta personal del área usuaria, en esta casa de supervisión, se ha respondido con un informe. Creo que se les ha pasado a todos ustedes, donde se le indica claramente, conforme a las instituciones, como área técnica, recursos humanos, y corresponde evaluar objetivamente el perfil de cada profesional. Si es que ha habido el primer cambio, la primera propuesta ha sido la razón de que, de que el profesional tiene mayor experiencia, mayor capacidad en el rubro, pero el cual se ha subsanado inmediatamente, pero el personal propuesto por las minas de recursos humanos tenía superior, o mejor experiencia, un mejor salario. No tengo logística. Pero ahora, estratégicamente, estamos laborando con otras áreas. Si no van a haber personal en miocines, ¿por qué? Porque está en el campo. Hemos salido, hemos empezado a salir a las obras a partir de la quincena. Y los resultados, la asistencia es de 15 a 15. Eso se va a reflejar este mes, las visitas que está haciendo, y eso, ¿no? Sobre ello, día eso. ¡Gracias!